Lilia Villafuerte Zavala, del Partido Verde Ecologista de México. Con su venia, presidenta. Adelante. Compañeras diputadas y diputados, coincidimos con el pronunciamiento de la Junta de Coordinación Política respecto a la preocupación por la intención del presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, para desplegar una política que intente usar la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones entre los dos países a través de la designación de los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas. En el Partido Verde Ecologista de México siempre estaremos a favor de resolver los conflictos a través de la colaboración y el diálogo. Más allá de aprovechar coyunturas electorales y fenómenos tan desafortunados como los que han sucedido recientemente en nuestro país, bien podría ser una oportunidad para poder estrechar lazos, ponderando la cooperación en un plano de igualdad jurídica entre México y Estados Unidos de América en la lucha contra el narcotráfico y producto de la colaboración resolver un problema añejo que tiene muchas aristas. Esta mañana nuestros compañeros de la Comisión de Relaciones Exteriores en su reunión ordinaria manifestaban la necesidad y urgencia de que el Congreso de la Unión fijara un posicionamiento al respecto del tema en comento. Indudablemente, en medio de la crisis política que vive el presidente Trump, resulta muy atractivo retomar un discurso que lo posicione favorablemente de cara a sus electores. No podemos permitir que eso suceda sin que hagamos algo. Nos congratulamos por la iniciativa de pronunciarnos de manera contundente en contra de estas manifestaciones. En el Partido Verde siempre estaremos a favor de los principios de no intervención y de respeto a la soberanía de las naciones. Problemas tan añejos como el tráfico de drogas y, en consecuencia, el combate a los cárteles que operan en nuestro país. Que dicho sea de paso, resulta innegable lo reprobable de sus actos como organizaciones criminales. Encuentran en gran medida su fuerza precisamente en las armas y financiamiento proveniente de Estados Unidos. El momento es momento de que se piense en acciones coordinadas, en la colaboración y en iniciativas que reduzcan de manera significativa la capacidad de fuego de las organizaciones criminales. Definitivamente, designar a los cárteles de la droga mexicanos como terroristas no es la vía. Abonar tensión a la relación entre dos naciones no es la vía. Menos en un momento en el que, en vez de estar en conflicto, se debería estar buscando más y mejores vías de colaboración, vinculación y cercanía, redoblando esfuerzos para combatir el narcotráfico que perturban la tranquilidad de los mexicanos. Como lo dije con anterioridad, nos sumamos al pronunciamiento propuesto por la Jucopo. Nuestro país debe estar siempre a favor del diálogo, la corresponsabilidad y la colaboración efectiva para solucionar los problemas comunes antes que la radicalización de posturas que nunca llevan a nada bueno. Es cuanto, presidenta. Gracias, diputada. Gracias.